¡Ya ven arriba las manos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las palas arriba! ¡Esa es la mía! ¡Los amigos de Mike Ray! Pedirle un patuca a la negra marea Ritmo que trae la alegría ¡Que trae la alegría! Por eso yo solo leo La playa y el mar Cantar y bailar Buscar una menina Plaza Hay un poquito Onda, onda, buena onda Onda, onda, buena onda Onda, onda, buena onda Una onda, buena onda Siguurucha Amorucha Siguurucha ¡Gracias! A ver, ¿quién se gana? ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso para este ¿Cómo es? Este interlobe brasilero Es decir, es que dejá de gritarme cosas de acá atrás ¡Que baila el presentador! ¡Que baila el presentador! ¡Que baila el presentador! ¡Estás soltero! ¡Estás soltero, chicos! No, pará, no me arruines que más tarde viene la batucada y ahí vamos a bailar No se puede, la gente si quiere tiene que esperar Lo bueno ya se espera Bueno, escúchame, pará ¿Quién más entonces se ganó la otra calpiriña? A ver, mirá, allá tienen un porotito Dos porotitos, las chicas de ahí Ajá La señora de allá también que está bailando Pero pará, estos están bailando por calpiriña, no por porotitos La que se quebró se fue No, hasta allá Es que estén más porotillos, gana la calpiriña